El estado en el que se encuentra el predio posterior a la normal superior Cristo Rey muestra la urgencia de atención para este espacio. Y es que el clima en los últimos días ha hecho que este permanezca anegado y al sumarle la basura que allí ha sido arrojada, preocupa aún más, puesto que este punto se ha convertido en un foco de incubación de zancudos. Aquí en Barrancas hay mucha basura, la gente está sumando todo ese año. Aquí en Barrancas me parece que le falta una gente para que viven en este barrio. Aquí en Barrancas no hay, para que le hagan trabajo, los talleres, toda esa gente. En Bucaramanga sí hay, en Barrancas sí hay, pero aquí en Barrancas no hay, donde están, no hay nada. Ya está un poco olvidado por la alcaldía distrital, quienes son los que deben tomar cartas en el asunto para poder darle un lugar a esos habitantes de calle, que también se lo merecen. A pesar de que en días pasados se habló desde la alcaldía acerca de la posibilidad de encerramiento de este predio, el estado actual de este terreno llama la atención de la comunidad, quien pide mejorar el estado, ya que las condiciones en las que se encuentra genera proliferación de zancudos, acumulación de desechos y a esto se suma la presencia de habitantes de calle. Bastante descuidado. Pues no sé por qué eso, yo pensé que eso era propiedad de algunos de los del colegio de ahí, pero realmente está muy descuidado. Si es el propietario, ahí hay que ponerle un hojito así sea por un parquecito. A veces no es un mal, porque la gente está trabajando ahí, le quitan el negocio y no los dejan trabajar. ¿Para qué montar eso? Ahorita prácticamente los habitantes de calle están reubicando ahí, no tienen para dónde más puede, solamente esa parte de ahí. Un urgente llamado se hace desde este lugar a la alcaldía de Barranca Bermeja para mejorar las condiciones del espacio para los vecinos del sector.